Mariposa 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 Ay, celoso de la jefe, no importa el win de are Ni un rato coche pepe, ande siempre hipo bepe Mantere ira y goce, a lleve no le lleve Te ve tu cangura supe Mare pa' mi mariposa, le hipotape añare tare Es en acuarare sare, te regoza felicidad En la triste soledad, canina y comprimida En esa selva perdida, marapare y covese Es en acarote, toro que sea mi querida Zafilante de Manolo, en el monte mi princesa Chegobala con tristeza, de amore mi aroma su Si de ganama tabu, piensa me parece bebo Una de orejo pepebo, de pepore se amondó Si de ganama tabu, piensa me parece bebo Dele que, todo el tiempo Si de ganama tabu, piensa me parece bebo Si de ganama tabu, piensa me parece bebo Si de ganama tabu, piensa me parece bebo